¡Hola chicos! Os voy a comentar algo que me pasó el otro día. Volvía de clase muy cansado, sentado en el bus, cuando de pronto en una parada donde no suele haber nadie, suben tres personas. Una señora mayor, una embarazada y un chico en muletas. Enseguida vi cómo se acercaban a mí. Yo miré para otro lado pero sentía sus miradas encima de mí. Analicé la situación. Ya había decidido que iba a acceder el sitio, pero aún no sabía a quién. A la señora probablemente le pesaban hasta las pestañas. La chica embarazada aseguró que tenía dolor de espalda. Y el chico en muletas no hace falta analizar mucho para darse cuenta de que estaba jodido. ¿Señora, embarazada o cojo? ¿Preñada, escayolado o anciana? ¿Qué hacer? Rápidamente me levanté y decidí cederle el sitio a la chica embarazada, por el simple hecho de que cedí al sitio a doble de personas. La chica en ese momento me miró mal y me soltó una bofetada. Creo que realmente no estaba embarazada. Con esto llegué a la conclusión de que la próxima vez me hago el dormido y le dan por saco al ser buena persona. ¡Qué asco de vida! No olvidéis que podéis seguirme en Instagram, Facebook y Twitter. Así como en mi blog, desconexióf.wordpress.com Donde encontraréis contenido adicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!